Imaginen que mientras miran un catálogo de viajes para irse de vacaciones, encontrarán un destino tan curioso como el espacio. No se trata de una broma, todo lo contrario, de aquí a 2016 quizá puedan decir a sus amigos y familiares que han decidido pasar unos días de relax en un paradisíaco hotel bastante lejos de la Tierra. Y es que la empresa rusa Orbital Technologies ha lanzado un ambicioso proyecto con el que se pretende crear un hotel cósmico para turistas espaciales. El lugar está diseñado para siete pasajeros que se distribuirán en un espacio de 20 metros cúbicos y cuyas vistas a las estrellas están más que garantizadas. Sin duda una experiencia irrepetible al alcance, eso sí, de unos pocos privilegiados.